Leónel Messi llegó a la Ciudad de México para cumplir con su compromiso comercial con Telcel y ofrecer un partido amistoso con futbolistas retirados y uno que otro en activo. Pero el astro argentino solo vino a eso y nunca quiso dar la cara a la prensa que lo esperó más de tres horas en la conferencia de prensa donde acudieron los jugadores y exjugadores que participaron en el evento pero el señor Messi nunca se dignó a llegar. A base de engaños y mentiras, a los organizadores del evento Telcel, Fanatics e Imagen Deportiva se les hizo fácil hacer esperar a los más de 100 periodistas que fueron citados en un hotel de Pulanco quienes se quedaron con las ganas de arrancarle al menos una declaración al llamado mejor jugador del mundo. Ahí estuvieron los exfutbolistas Martín Palermo, Romario, Edgar Davids y Jorge Campos. Los únicos jugadores en activo que participaron en la conferencia de prensa fueron el defensor uruguayo Diego Lugano y el italo-argentino Mauro Camoranesi. Como entrenadores fueron presentados el brasileño Dunga y Raúl El Potro Gutiérrez, campeón del mundo con la selección mexicana sub-17. Y a pesar de que todos los participantes hablaron y respondieron preguntas de la prensa y quisieron alargar el tiempo, éste siguió avanzando y de Messi ni sus luces. Nada más que es un honor estar aquí participando con gente tan importante y a disfrutarlo. Creo que son de esos momentos que te puede dar el fútbol en lo particular y muy muy contento de estar con todas estas grandes figuras. Nada más lo había visto en Europa, en el partido de estrellas. Y me siento muy contento de que también lo haga en México. Es muy importante para los chicos mirar a esos campeones a jugar y todos nosotros disfrutar un giorno muy importante. Quiero decir que para mí es un gran honor jugar por la primera vez al lado de México. Bueno, creo que es lindo para todos poder participar de estos eventos, ¿no? Siempre es lindo compartir cualquier espectáculo con estos monstruos, ¿no? Que normalmente uno tiene, lo tienen... Los jugadores deben tener responsabilidad social para ayudar siempre a la gente que necesita de ayuda. Tenemos la suerte de ir acompañando a Lionel, a todos estos partidos que ha hecho él con sus amigos en diferentes países y creo que es muy lindo, es una iniciativa importante, más que nada por la beneficiencia que él tiene esa iniciativa de hacer. Finalmente, los jugadores se despidieron y los organizadores anunciaban que el vuelo de Messi se había retrasado, pero que ya estaba en camino al hotel. Una hora después, anunciaron que ya estaba entrando a este. Después de que se mareó en el elevador y finalmente el representante y organizador del partido, Guillermo Marín, quien había comprometido su palabra de que el argentino estaría en la conferencia de prensa, se presentó para decir que Messi no iba a llegar. La prensa enfureció y salió del hotel con rumbo al Estadio Azul, donde se realizaría el partido. Y Messi, el divo, nunca se apareció.